Todos los domingos, a partir de las 9.30 de la mañana, llega a sus hogares En Pareja. Un programa refrescante y ameno, realizado para toda la familia, con reportajes diversos y entrevistas a personalidades. Conocido por las periodistas Ementuén y María Alexandra. En Pareja, su programa de los domingos. Hola amigos de En Pareja, hoy vamos a tener una interesante conversación con nuestro gran cineasta de documentales históricos, René Fortunato. No se lo vayan a perder y en breve volvemos con ustedes. Amigos, y hoy en Pareja vamos a conversar con el cineasta René Fortunato. René, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. ¿Aquí en Pareja? Sí, en Pareja, en Pareja y en medio de dos elejantes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doña Ementuén. Y teniendo detrás también unos personajes históricos de lo que vamos a hablar ahora. La herencia del tirano, el poder del jefecito, de todo eso vamos a hablar. Pero, ¿cómo tú te involucras en los documentales históricos? Entonces, fíjate, mi pasión es el cine, güey. Y desde los años, mediados de los años 70, yo tenía la intensa necesidad de expresarme con imágenes. Entonces, en vista de las dificultades que existían para utilizar el 35 milímetro y para hacer películas de ficción con actores y estrellas y todo eso, yo entonces eché mano de la historia. Dije, ¿qué aspectos, qué motivaría a la gente a ir al cine? ¿Qué aspectos de nuestra historia podrían convocar a los dominicanos a reunirse en una sala y valorar una obra de arte? Y después era la historia. Entonces, agarré la historia y dentro de la historia los momentos más estelares, que yo consideré más estelares del presente siglo, y me involucré, eso es igual como cuando tú te involucras en una relación afectiva, que tú vas sin quererlo, sin quererlo, y hasta que te llegas a enamorar locamente, y ya no te puedes ni separar. Y así estoy yo con la historia ahora. Pero la primera tú la realizaste en el año 88, que fue acerca de la Revolución del 65. Ah, pues tú estás muy documentada. Los documentales de René. Mira, claro, en el 1988, La trinchera del honor, fue mi primer largometraje. Pero ¿qué sucede? Que yo había hecho otro, pero eran cortos, pequeños, todo experimentales. Pero el largometraje que me dio a conocer, que yo decidí en los cines, que tuvo un gran éxito, fue La trinchera del honor. Entonces, ese yo lo hice, fíjate que fue en el 88. Y te dije ahorita que a mediados de los 70 yo había iniciado mi pasión por el cine. Entonces, desde mediados de los 70 hasta el 88 yo venía coleccionando pedacitos de fílmica, fotografías. Pero ¿de dónde lo conseguías, todas esas fílmicas? Bien, yo, mira, tú ves esa foto de la ayuda, una foto más impresionante. Después usted la encerra, porque usted tiene un editor ahí. Yo recuerdo muy bien estas fotos. Claro, bueno, ya viene la cosa. Fotos como esas, yo veía que salían publicadas, yo las guardaba. Entonces, así mismo, cada aniversario parecían reportajes de la guerra de abril, imágenes de Camaño. Entonces, yo fui reuniendo todo ese material. Y luego investigué fuera en qué archivo extranjero existían imágenes sobre ese dato. Y entonces, luego que lo tuve, empecé a editarlo, empecé a redactar, a manejar todas las bibliografías del periodo. Y ahí salió la trinchera de amor. Pero dejamos decir de qué. Ganadora de premios. Ah, bueno, fue en Puerto Rico. Ganado premios. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, cuando empecé eso, yo no pensé con la intención de llenar los cines y de hacer un gran cineasta. Yo empecé muy tímidamente. Así es como se empieza la cosa nueva. Tú sabes cómo era. Esa inquietud que tú tenías. Con esa inquietud, entonces, pero con mucha timidez. Porque todas las cosas, las actividades nuevas, siempre uno empieza como con cierta inseguridad y timidez. Es el público el que te da el respaldo y la fortaleza cuando te dice, qué bien lo hiciste, qué bien está. Ah, otro, ¿cuándo va a salir? Entonces, yo pasé mi documental con cierta timidez en el Palacio del Cine. Y cuando yo vi que la sala se llenó y que hubo muchísima gente. Es súper interesante. O sea, que valió la pena haber hecho todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio. No me arrepiento. Y al contrario, esa fue la génesis de los otros. René, pero aquí no existía un archivo, por ejemplo, de algunas películas de la época de abril. Entonces, no se guardaba nada. No, porque recuerda que cuando era la guerra, la voz dominicana fue en un centro de operaciones. Ahí estaban de un lado y de otro. Y generalmente, donde más filme que había de la guerra era afuera. Sobre todo los franceses, que hicieron varios documentales. Y también los americanos. Incluso en este es un documental que yo utilicé de Brasil. Porque recuerda que vinieron soldados brasileños. Sí, yo recuerdo. Entonces, yo tenía un amigo que venía en Brasil y tenía una copia de esas filmicas que hicieron los brasileños. O sea, en la trinchera de hoy hay filmicas de Brasil, de Estados Unidos, de Francia, de España y de aquí. Pero, ¿cómo tú las localizas? Bueno, dicen que preguntando si llegan a Roma. Entonces, ¿qué sucede? De que, por ejemplo, yo mando a través de la embajada, en el caso de España, me debo pedir un listado de los que ellos tenían en televisión española. O los archivos históricos del doble. Entonces, ya con ese listado, digo, bueno, me interesa esto, esto y esto. Entonces, en el caso de España, yo fui y duré varios meses investigando y lo traigo. En el caso de Cuba, porque esta es mi imagen de Cuba, ella tiene un archivo muy organizado en el ICAR. Entonces, yo fui y buscaba todo eso. O sea, el trabajo mío tiene un trabajo de investigación. Difícil. Sí, es bastante difícil. Pero vamos a hablar también acerca de los otros documentales que tú has hecho, pero luego de esta pausa comercial. Y volvemos con ustedes. René, y luego de la trinchera de abril del 65, pues vino entonces el poder del jefe. Exacto. Después del éxito de la trinchera del honor, me atraía mucho el tema de Trujillo. Pero, ¿qué sucede? Que como la era de Trujillo duró 30 años, era demasiado, demasiado largo el periodo para hacer un solo documental. Era 30 años, entonces yo dije, bueno, déjame yo partirlo en tres. Yo, el plan original era hacer un documental por cada 10 años, apretándolo bien. Entonces, salió el poder del jefe 1 en 1991, que narra desde 1916, cuando Trujillo empezó su carrera militar, hasta 1937, cuando la matanza de los haitianos. Y después, el año siguiente, hice el otro, a dos años después hice el otro, el poder del jefe 2, que es de los años 40, y luego, en 96, el poder del jefe 3, que es desde el 52 hasta el ajusticiamiento de Trujillo en el 61. Y eso es lo que se llama ahora la trilogía del poder del jefe. Ese te fue... Ay, perdón. No, con el que quieran. O simultáneamente si quieren. Que la labor de investigación ya del poder del jefe de la trilogía, el 1, el 2 y el 3, pues te fue un poco, pienso, más fácil, porque en los archivos de aquí sí tenía que haber muchas documentaciones de Trujillo. Sí. No tuviste que ir fuera. En cierta medida sí. Sabe una cosa, que es bueno que la gente sepa, con todas las aberraciones y todo lo que hay que condenar a la era de Trujillo, pero muchos aspectos de la vida pública dominicana están mucho más organizados. Sobre todo las bibliotecas y los archivos. Por ejemplo, el archivo de la UAS Dominicana, eso está muy organizado. Y para los que les gusta investigar, solamente hay que ir a la sala dominicana de la biblioteca de la UAS y ver el fichero. El periodo que va de la era de Trujillo, eso está muy bien organizado. Ahí está todo con fecha, día y hora. Asimismo, otros materiales... Eso era una dictadura funcional. Claro, ¿no? Entonces, así en la voz dominicana también eso era una cosa muy organizada. Y tenía un archivo fílmico. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de la caída de Trujillo y después de la guerra de abril, desmantelaron todo eso. Eso fue a caer en manos particulares. Y lo que quedó está en el Museo de Historiografía. Los restos que quedaron. Entonces, ¿qué sucede? También Trujillo pagaba a cineastas que le hacían documentales sobre el país, sobre él, que se posaban afuera. O sea, hay documentales sobre la Feria Ganadera, hay documentales sobre la Feria de la Paz. Hay documentales sobre él. En fin, hay el reportaje sobre el Centenario. Porque Trujillo tenía un claro sentido de la promoción exterior. Y eso está en archivos internacionales. Entonces, en cierta medida fue un poco más fácil porque yo me dediqué a investigar qué y cuáles personas podrían tener materiales de ese archivo. Y he tenido la suerte de encontrarme con algunos que han tenido. Algunos me lo han donado, otros se los he comprado. En fin, he ido recogiendo pedacitos de lo que se salvó porque muchos se perdió también. Eso es una más grande pérdida que he tenido en la memoria de la historia del país. El desmantelamiento de ese archivo. Porque no es todo el que... Yo creo que es poco lo que queda disperso. Es más la cantidad que se perdió. Porque cuando vinieron autoridades a esa empresa, que no valoraban el valor de eso, empezaron mucho a votarlo. En fin, porque... Y se desperdició todo. Pero por suerte, aquí era lo suficiente. No, y como quizá era una dictadura, la gente no quería ya recordar eso. Pero todo tiene un valor histórico. Exactamente. Eso es la gran motivación por la cual lo votaban. Porque no querían recordar y porque querían olvidarse todo lo que fuera a prohibir lo votaban. Olvidándose del valor histórico. No, porque por ejemplo, Rusia no puede olvidar el valor histórico de Stalin, de Lenin. Buenos, malos, los mismos los salen. Es decir, que eso es una cosa que debe quedar. Y eso es importante que nosotros, a esta generación, le enseñemos el valor que significa guardar las cosas. Y eso es lo importante. Es la importancia para nosotros. Es el gran legado que tú has llegado. Claro, entonces enseñarle, por ejemplo, guardar las fotos de nuestros hijos, las fílmicas que le hicimos cuando estaban en el parque. Porque muchas de esas cosas son documentos históricos. Y fuera de aquí, a las personas le compran las fílmicas hogareñas. Aunque sus hijos no tuvieran gran trascendencia. Pero que eso es de que si tú un día le hiciste una fílmica o un video a tu hijo en el parque Mirador, posiblemente pasó un carro por ahí, o posiblemente había la gente con los vestidos, ya todos tienen un valor histórico de la época. Hasta la forma de los muebles. Claro. Por ejemplo, esta misma entrevista ya tiene un valor histórico. Claro. Independientemente de por qué. Porque 50 años después, si no se conserva, ya vas a ver, por el vestido que tú tienes, cómo estás vestida, de qué años son. O sea, por la moda, ya vas a decir que más o menos de qué época corresponde. Las personas. En fin, hay toda esta información que aquí todavía tenemos ese valor. Que aquí no tenemos todavía un archivo de ese valor. Y yo creo que no hay todavía conciencia. No, exacto. Eso es que nos falta mucho. Nos falta mucho para eso. René, pero ¿cuánto tiempo te toma a ti? Por ejemplo, cada vez que tú haces un documental histórico, recopilar todos esos datos para ya luego entonces pasar al procesamiento, a la fílmica. Mira, eso me toma a mí mucho tiempo. Por ejemplo, mira, ahora yo estoy, bueno, entre uno y otro documental, siempre la gente se queda con ganas de ver más. Y eso es a propósito, que hace lo que yo quiero, que la gente se quede con ganas de ver más. Entonces siempre me preguntan, ¿y cuándo es el otro? ¿y el próximo? ¿de qué es el próximo? ¿y el próximo? ¿y me viven? Entonces, ¿qué sucede? Yo, no, lo mío no es una producción en serie que está produciendo para el mercado. Yo tengo que sentirlo. Yo tengo que interiorizarlo. Entonces, por ejemplo, mira cómo yo empiezo. Entonces, digamos que cuando yo voy a hacer el periodo de 1940 al 1950, yo voy a las bibliotecas, a las librerías, me compro todos los libros de ese periodo. ¿De papas? Exacto, voy a todos los, exactamente. Gente que me dice, por ejemplo, siempre me dice, ah, bueno, yo conozco en el lado de mi casa a un señor que fue funcionario de la voz dominicana, o de la voz del Yuro en el año 40. Yo voy y hablo con ese señor, ¿eh? Y hablo con él, entonces, pero no, yo voy y hablo y vivo su vivencia y todo eso. Entonces, otro me dice, ah, mira, yo tengo una amiga que su papá es tal, fue amigo de Trujillo. Entonces, yo voy y hablo con esa persona. Entonces, toda esa indagatoria que yo hago, yo la voy anotando y voy enriqueciéndola. Porque mucha gente, ellos también me dan datos que yo le incorullo a mi documental. Por ejemplo, me dicen, tú sabes que mi abuelo tenía un disco que se grabó en la voz. Y digo, yo le digo, ah, tú puedes ver que yo grabe. Entonces, así yo grabo ese disco, se grabó en la voz del Yuna. Y así, entonces, ya le pongo yo con la bibliografía, los testimonios de la gente. Entonces, yo hago un libreto, un primer borrador de lo que yo quiero hacer. Luego de ese primer borrador, yo entonces hago un listado de las imágenes que van a fortalecer ese libreto. Y entonces, la imagen que me gustaría tener, entonces empiezo a buscarla. Entonces, las que me faltan, empiezo una investigación para buscarla. Y así sucesivamente va creciendo el nuevo documental. Porque después de ese primer borrador, yo se lo paso a historiadores especialistas en el tema. Claro. Que lo corrijan, que lo enriquezcan. Entonces, yo vuelvo sobre él. Pero es bien, bien, es bien largo y lento, pero grande. Pero de mucha satisfacción. Porque cuando yo encuentro un documento que yo estaba buscando y que me gustó tanto trabajo encontrarla, encuentro, wow, una alegría enorme. Y sobre todo para nosotros los jóvenes. Es un maravilloso legado que tú nos estás dejando. Sobre todo esa generación que no vivió la época de Trujillo. Pero de todo eso y más, vamos a conversar dentro de unos cuantos minutitos. ¿Qué ustedes creen? Y seguimos nuestra amena conversación con René Fortunato, gran cineasta dominicano. René, sabemos que sí que tú has hecho sobre 35 años atrás tus documentales históricos, pero tú no piensas hacer una sobre Salvador Jorge Blanco. Bueno, esa es muy reciente, está muy caliente. Bueno, no solamente de Salvador Jorge Blanco. Vamos a hablar de historia más reciente, por ejemplo, la época de Antonio Guzmán, el liderazgo de Peña Gómez. Es decir, una historia más reciente. ¿Sabe qué? Me atrae esa parte de la historia reciente. Pero si no, también trabajo. Después que yo terminé la trinchera del honor y comencé con el poder del jefe, yo he ido como por etapas sucesivas. Por ejemplo, el poder del jefe 1, 2 y 3 es del 1916 hasta el 61. Luego ahora este, el último mío que es la herencia del tirano, es del 61 hasta el 62. Entonces, a partir de ahí, él se conectaría con la trinchera del honor. Pero yo estuve acariciando la idea de hacer uno sobre el gobierno de Bosch, de ese periodo. Y el periodo que va del gobierno de Bosch, de la guerra y eso. Pero la gente me sigue pidiendo que lo haga sobre los 12 años, de los 66 al 78. Ese periodo. Entonces, ¿qué sucede? Y un balaguer más reciente también. Pero ¿qué sucede? Que, como tú bien dijiste, eso está muy reciente. ¿Ve? Entonces. O sea, hay muchas personas lastimadas. Exacto. Bueno, ya tuve esos juicios que están dando ahora. ¿Cuántos problemas hay? Y aunque mi trabajo está hecho, sin ningún tipo de temor, yo todo el mundo lo pongo en su... Pero tú has tocado a ver si alguno de esos personajes... Ah, sí, claro. ...no de una manera muy grata para ellos. Eso no te ha traído problema. Mira una cosa. Yo, como yo trabajo muy silenciosamente, o sea, yo no hago bulla. No sé si ustedes han notado que los trabajos míos, la gente sabe que están hechos como están hechos. Yo poca vez anuncio que lo voy a hacer. Aquí la gente costumbre decir, no, que yo voy a hacer tal cosa. Y muchas veces no hacen nada. Pero el trabajo mío, yo... Mi característica es que yo no me gusta anunciar lo que voy a hacer. Yo anuncio como lo está hecho. Véganlo a ver. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Yo he sabido, si por tercera vuelta, que a mucha gente le ha gustado aparecer en mi documental, que otro fue injusto. Pero lo que sucede es que... La gran característica de mi trabajo es que está hecha con fílmica de la época. Si tú apareces en una fílmica de esa, tú no puedes decir que no eres tú. Tú estás ahí, ve. O sea, no hay otro representante de ti. Son documentos de la época. Y varias personas, sí, me han hecho a veces saber que... Que porque lo puse, que lo que... Entonces, yo lo que busco es eso en la fílmica. Claro. Pero tú estabas ahí, yo no. Si yo no te pongo... Tú estabas marchando. Exactamente. Y tirando discurso también. Tú eras de la que decías, rompa en fila y vive el jefe. Exactamente. Eso te gusta a ti. Ay, sí, eso le gusta. Rompa en fila y vive el jefe, que eso es lo que se decía. Entonces, fíjate un aspecto también que a la gente le agrada en mi trabajo. Y a algunos le gusta, pero a otros sí es el de la música. Sabe que la música de la era de Trujillo es una música que era de elogio y luego al jefe. Sí. Pero tenía una instrumentación y una composición rítmica pegajosa e incluso que no se escucha ahora. O sea, muy única, muy particular. Ahí fue que el Meneque adquirió la fuerza. El Meneque adquirió el limón. Exacto. La fuerza de los metales. Entonces, cuando mucha gente en mi documental escucha eso, lo que se recuerda es de su primera novia, de la fiesta que iba, porque independientemente de que fueran de loa, con eso era que se bailaba. Claro. O sea, con eso era que la gente se enamoraba. Con eso era que la gente marchaba en las cosas. Entonces, eso está en la memoria afectiva de un país. Un escritor decía que la música es la misteriosa forma del tiempo. La gente que vio la era de Trujillo le pone uno, era glorioso el danzón. Era glorioso. 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 mataron al chivo y el otro que se llama la miseria y el otro que se llama y posteriormente ya en los últimos años trujillo recogiendo el limón me parece que era así que se llamaba pero había otro que se llamaba que está aquí en este documental donde están los compadres del compadre que mataron pero interesante que los mismos que cantaban los otros y vamos a hablar acerca de la rentabilidad de estos documentales históricos que eso es muy importante también la rentabilidad debo decirle porque tenemos mi comercial aquí entonces bueno que todo el que lo quiera está en la tienda está en formato vhs y eso es lo que ha hecho restable la producción mía después que yo hice uno aquí y que hace toda parte del mundo las películas duran varios meses en el cine pero después ya tú no la ves más entonces el trabajo mío yo le doy la característica de que tenga interés permanente después que tú la que te cuentan varios meses en el cine entonces está en el vhs y están ahí a la orden del día si tú quieres ir ahora mismo el que no esté mirando va al multicentro chúrchil a plaza lama molina cualquier otra tienda y ahí lo encuentran todos mis documentales y lo puede ver en cualquier momento los siete documentales exactamente ahí está entonces la permanencia de eso ahí es que la permanencia a mi trabajo porque uno generó el otro y no solamente vende aquí también se vende en miami se vende en puerto rico y en nueva york sí pero rápidamente tú no has pensado hacer quizá un documental histórico acerca de las hermanas mirabal y varias gente me lo ha pedido varias gente me lo ha dicho pero sucede que yo fui una vez a una audición de nunca se me olvida a libertad y llegó a hacer audiciones con actores me vuelvo a ver a frank lento haciendo el papel de marzo tabárez en fin varias y luego la fundación manolo hizo un documental sobre el mar que se llama a la generación la generación inmortal la raza inmortal y luego anunciados bien ha hecho varias pero yo realmente no me he puesto porque yo lo he tratado en el poder del f3 y en la herencia del tirano he hecho una parte de ellos para detenerme minero sobre todo y el manuel tabárez en los documentales míos pero no un documental especial para ellos para ellos precisamente porque ya lo han hecho y si siguen y siguen haciendo se siguen anunciándose planes sobre ellos hasta peligro hasta peligro hasta peligro acerca de ésta del libro de julio álvarez el tiempo de las mariposas y se han anunciado películas y todo eso entonces como a mí me gusta mucho como meterme en los en los programas en los temas que ya están trabajando si no me gusta hacer cosas nuevas y aportar algo que se esté perdiendo bueno mene la verdad que ha sido un placer haberte tenido aquí en pareja sí ya se acabó el tiempo lamentablemente pero mira de corazón antes de que finalice el programa yo te quiero felicitar porque tú ha hecho un gran trabajo histórico para la juventud actual para los jóvenes de este tiempo y también para las próximas generaciones de jóvenes yo creo que eso es algo muy interesante ese rescate histórico de nuestra historia de este siglo bueno gracias por tu palabra cuando me dicen palabras como ese que yo me estimulo a seguir trabajando no te lo estoy diciendo porque ciertamente cuando yo te decidí hablar de que cuando empecé con la atención del honor yo estaba muy inseguro de que si esto le va a gustar a la gente si esto vale la pena pero cuando la gente sale del cine me dice que sí que vale la pena y que hay que seguir y más cuando gente con tu criterio me dice macho cuando yo lo que hago es que como que me siente otro motorcito te da más energía sí exacto otro motorcito de la gente me dice bueno sigue no va por mal camino pues mira que de verdad que te admiro mucho ay gracias y ojalá que tenga mucho éxito porque eso va a ser a favor de nuestra gente claro y de nuestro país sobre todo bueno pues yo le digo yo te digo a ti lo que le digo a otra gente riega la voz vamos a regarla y regresamos entonces el próximo domingo si Dios quiere díganle adiós ah bueno gracias bye bye y y y y y y y